Hola mi país, yo me voy a presentar Esto es Argentina, bienvenido a mi circursal Esto es un país donde la pasamos muy mal Donde nos presidenta un maldito animal Esa es la primera que yo te voy a soltar Y a mi país yo te invito a conversar Acá se habla bien o se habla preciso Y no se habla más de estos derechos de piso Después fue la mujer, no entiendes En mi país yo te lo digo Acá nos juntamos y luchamos con los amigos Soy Rafael del Asado y la cara del vino Y sigo, y sigo Es el barrio de Argentina del potrero tal Rodrigo Y sigo en la lona Esto no es el 86, pero yo soy Maradona Viene el reflejo, va tranquilo, vacilando en escenarios HDR, te doy bienvenida a mi barrio Te explico lo que pasa en el país de Argentina Hay un enemigo invisible llamado Fondo Monetario Obviamente yo le gano a los MCs Vos fijate tonto, te estoy tirando las técnicas La gambeteo, incluso como Messi Hablas de Argentina, te va mal como las Lely Y te enseño, te enseño un poco Obviamente la verdad que en esto no entiendes Fijate, te aseguro, no fluís Como la argentinidad Cuatro presidentes en una semana en el país No te das cuenta, en esto lo intercalo No pasa nada, tranquilo, que ahora te reparo Porque en el free yo soy como la Versuit Porque tengo calidad y la argentinidad al palo Tiempo, 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 tiempo Chirico, ya, 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 ganó el vídeo, hermano, chirico ¿La temática es la misma? La temática es la misma, sí La temática es la misma, la vuelta, la misma temática Cuarenta Reflejo Obviamente tonto, yo te muestro este nivel Vos fijate, asomate tonto, que te pongo otro cartel Te cuento cómo es la economía con el nivel Lo del dinero vale más, pero por el papel Entonces, la verdad que esto es claro No puedo improvisar, la verdad que en esto reparo Obviamente te aseguro en esto donde piso Vos te quedaste, pero en el paso fronterizo Entonces te aseguro, la cosa es incierta Ahora tu conciencia ya queda muerta Porque la verdad que cierra la industria argentina Y lo que prolifera es el puerta a puerta Entonces, en esto donde estás Vos fijate, te aseguro que vengo de nuevo Porque la verdad que reflejo tiene otro juego Te cerran industrias hasta en tierra del fuego Cambio, 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 cambio Cambio, 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 cambio Dos, uno, tiempo Vale, loco, cambia un ruido, vale En tres, dos, uno, tiempo ¿Por qué mierda le mentís a la gente? Para vos el presidente, es un delincuente A mí me hace acordar a mi presidente, a mi oponente Porque para ganar solo le mienten a la gente Joder puta, ¿qué te pasa? Dispito a venir a mi barrio a conocer mi casa Los vivitos salimos de la villa y a la plaza Porque las oportunidades en mi barrio son escasas ¿Qué tal? Ustedes Nintendo, Play 3, Play 4, Play 5, Play 6 Según el SD, hasta tenéis el que te da por comer Una mujer más que te ha hecho la cama cuando no te sentís bien Tiempo, 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 tiempo Ahora sí Listo, estamos en el final Jurado, quiero que miren quién pasa A semifinal, a la cuenta de Tres, dos, uno ¡Réplica, réplica, réplica! Y los puertos, la réplica, los puertos van a ser un 4x4 4 entradas con temática, ¿sí? Con temática Y la temática es superficie terrestre 4x4, 4 entradas son temáticas superficie terrestre ¿Sí? ¿Sí? Mira que es mi replicante también No, está a nivel que no Yo te hablo de la superficie en medio de la guerra Que raperos que es mi malo, mi hermano, no encuentras tregua En este momento te van a flotar las tierras Porque no se puede ver de cerca el núcleo de la tierra Desde este año la verdad que te va mal Porque la verdad soy un sicario en la indumental Hablas de superficie terrestre Y la verdad que tengo más longitud que hasta radio ecuatorial Esta rama es la hora, la he preparado, la hice una banda de veces y no tiene lógica Yo me siento a Hawái y esta es una placa tectónica Yo no, yo no soy oficial, yo no respondo Voy a responder, atrás de casa y acá me la soltás Obviamente tonto que ahora yo golpeo rítmico Vos fíjate que yo estropeo críticos Con la de antes yo valeo críticos Y tu estilo es más antiguo que el del paleolítico Y la 90 es verdad que tienes miedo que sea en la antigüedad Yo me siento en Ecuador a la hora de rapear Porque a mi oponente yo lo parto a la mitad En esta batalla yo me federé No te quedan agachas porque ahora ni me ves Voy volando como Arquímedes en la batalla En este Himalaya te tocó contra Emelés Emelés, guacho, esa fue gratis ¿Te gusta la estructura? Vos sos un anti Papá, estás para atrás Me siguen los paparazzi A este mes se le doy masa Como media maserati No te complico Quieres cortar la batalla a este niño chico Con tu escenario te aseguro te complico Porque a este dinosaurio ya le cae otro meteorito ¡Oh, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos! 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 Bueno, pero es el cuarto final Mira, tiene que pasar una zona Así que cura, me tiene que dan cuenta De 3, 2, 1 ¡Pasa! ¡Tienes el cuarto! ¡Tienes el cuarto!